Él nos da unicamente más credibilidad que nos tengamos, por cierto, si escucha el ex-promeo ministro de Balcán para que nos abierta, por sentir confianza y credibilidad con el reino holandés para la forma que nos está manejando nuestro país, por escuchar el presidente Plastert hasta después de que la paz en la oposición, por escuchar la historia y compartir con vosotros su confianza grande en la dirección de nuestro país, y por escuchar que la persona aquí, de nosotros, nos daña información sobre la central de la banca, sobre la social y económica de la red, sobre la red de la red, sobre la red de la red, sobre la red de la Cámara, nos daña toda la información del mundo y ahora que nos daña también la palabra de elogio para la dirección de la Europa también, y ahora que nos daña la mira, que el gobierno está ganando y camina, sí, correcto, de dar suficiente oxígeno en la economía, dar atención en el estado de menos recursos, y también quiero decir algo que el problema en este Balcán es repetir, un deseo que el gobierno político tiene para tener tiempo de austeridad aquí, no castigar el estado de menos recursos, pero que la red de la central y que el gobierno también es exitoso, de enlace es ahí, y todo busca y camina para poco a poco bajar el déficit, y en este Financio, por informar vosotros, con de 2009, para el 2013, nos bajar el déficit considerablemente, y que es ahí, a pesar de que no se queda invertir, para ayuda que están de menos recursos, ayuda que tienen un salario más marginado en nuestra comunidad, y ayudan los pensionados, ayudan los empleados en el público, y todavía queda invertir también en la mejoración del país en la Europa. Ahora que voy a poner todas las cosas aquí juntos, tengo una pregunta que solo quiero terminar con, lo que pasa durante ocho años, que verdaderamente, el mundo no tiene una crisis, que placa toda la hora en la grande, y los países, cuando se escuelan la fonte, la cabeza, la carretera, la barra, la edición, el edificio de la gobierno, un para un todo el mundo abandonado, no tienen ajuste de salario de empleados en el público, no tienen ajuste de baile, no tienen ninguna danza para tener menos recursos, medida detrás de medida, y ahora está deteriorando. Y me imagino que un día, mi gobierno no tenía tiempo para pasar tiempo, para la finalidad de quien va con cuánto, pero me aseguraba que durante el año, hay que hay que tener más millones, no llega, el camino de la comisión llega, que están de menos recursos en nuestro país, para cuidarnos con la escuela, para cerrar para los barrios, para cerrar para el edificio de la gobierno, que están de menos recursos, y para una perspectiva económica, social, para el país aquí, que está justo. Si nos hicimos durante ocho años, me gustaría que están de menos recursos aquí, todos tenemos un poco más tiempo para reflexionar, y nosotros también, en un periodo que nuestra comunidad nos manda un mensaje, nosotros tenemos tiempo para reflexionar, que comportar, no habaibón, en un buen periodo, nos muestra un poco humildez, un poco sensatez, para que se situen como por la laga atrás.